La verdad, el mundo es que yo a veces como que no sé dónde amanecí, porque, y discúlpeme que me ría de esto, porque yo a veces creo que dentro del partido del PRM hay más oposición que de afuera. Bueno, si tú estás hablando de Guido o de Ramón Albuquerque, evidentemente que sí. Sí, pues estos señores, yo no entiendo cómo es el asunto, le recomendaron a Guido que se buscara otro partido en estos días. Se buscó otro partido, Dios mío. Bueno, el aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara, lamentó este miércoles que el crecimiento económico anunciado por el presidente Luis Sabinader en el discurso de 27 no esté reflejando, no se esté reflejando en el bolsillo de los ciudadanos. Veamos. Pero hay aspectos esenciales de la vida nacional que nos revelan que andamos bien. El dirigente político Guido Gómez Mazara enfiló sus cañones contra el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Sabinader. Tras anunciar una jornada de encuentros políticos en todo el país, dijo que el crecimiento del cual habló el mandatario en su alocución quedó contradicho con la convocatoria del Comité Nacional de Salarios. Y yo invito a cualquier funcionario del gobierno o ciudadano que legítimamente esté de acuerdo con las políticas del presidente, que vaya al supermercado, que vaya al colmado, al colmadón, que se suba una guagua. La simple convocatoria del Comité Nacional de Salarios es un reconocimiento del factor inflacionario. Entonces, frente a eso yo quiero decir que el cambio tiene que llegar al estómago y al bolsillo de los sectores de clase media y de pobres. Dijo que con todo no se puede hacer política y consideró que el crecimiento económico ha provocado una profundización de la desigualdad. La última informa en Bloomberg dice que solo dos países tienen mejor salario que la República Dominicana. Superamos solo, solo superamos en la región a Argentina y a Venezuela. Tenemos salario muy bajo, entonces es un drama, eso no es el cambio, por lo menos el cambio de verdad. Mazara dijo que el cambio no debe ser un eslogan y criticó la inversión hecha por el gobierno en publicidad. Lamentablemente, lo quiero decir delante de los medios de comunicación, amigos, mientras hay tantas carencias en el país, 4.700 millones de pesos son dedicados a los bots, a la publicidad y a las relaciones públicas. ¿Cuántas farmacias populares se compran con 4.700 millones de pesos? Dos líneas del metro se hacen con 4.700 millones de pesos. El también abogado criticó al presidente Luis Abinader de que no haya mencionado el tema de los dominicanos en el exterior y lo relacionado a las remesas y la estabilidad social. Independientemente de lo que diga Guido, que evidentemente como hablamos al inicio, ojalá la oposición hacer una oposición tan férrea como ha seguido Gómez Mazara, como está haciendo Guido Gómez Mazara y como está haciendo Ramón Albuquerque, que además son dos personas con formación y que en consecuencia cuando conceptualizan sobre un tema hay que escuchar. No, no, Ramón Albuquerque es un tipo de los más informados. Ahora, hay una realidad y es que independientemente de los logros macroeconómicos que haya tenido el gobierno, como este es un país que entre la clase pobre, media baja y la indigente representa más o menos el 80, el 85% de la población. Y esa cantidad de personas que acabo de mencionar, que representan más del 85%, o no trabajan, o son chiriperos, o tienen salarios muy bajos. En consecuencia, la inflación acumulada de los últimos tres años, que sobrepasa el 21%, ha impactado duramente el salario. Entonces la gente está agotada. ¿Qué pasa? Que no existe ninguna variable en un país que afecte tanto y que impacte tanto la política como es la economía. Porque tiene un impacto transversal, molesta a todo el mundo. Pero, por ejemplo, la clase media alta, la clase alta, que paradójicamente le ha impactado menos la inflación, tiene recursos suficientes para enfrentar la inflación. Para aguantar la tempestad. A veces ni lo siente. Pero, para una persona que tiene un salario de 15.000 pesos y una canasta familiar de 25%, la más bajita. Es un camumbazo que le se ve incrementa esa cantidad. ¿Qué pasa? Que si vemos todas las encuestas que se han publicado, no importa que pongan a Leonel allá arriba, o que pongan a Abel allá arriba, o que pongan que Luis Abinader es incansable. Yo no me voy a meter en la parte política. Ahora, cuando se hace el estudio económico, todas coinciden en dos aspectos. En que la mayor preocupación de la gente es el tema de la delincuencia y el tema de la inflación. Que tú le puedes decir la carácter familiar, el costo de la vida, el desempleo. Como tú le quieres decir, el tema es la inflación. Entonces, si esa es la preocupación de la gente, el gobierno, además de tener estabilidad macroeconómica, tiene que hacer algo para que empiece a disminuir o por lo menos a mantenerse estable el precio de la carácter familiar. ¿Y qué pasa? Que como vemos en esta historia que veremos a continuación, en esta semana, luego del discurso, ha habido, aunque sean ligeros, incrementos en los precios de la carácter familiar. Veamos. La afirmación del presidente Luis Abidader en su rendición de cuentas, de que ahora se come más carne de pollo que antes, debido a los precios asequibles, es rechazada por los consumidores. El precio de la carne está muy alto, según los propios vendedores, y afirman que eso impide que la gente pueda comprarla. A 85 el pollo está, y a 80, 85, 80. ¿Y eso es complicado para la gente? Claro que tiene que ser complicado, si está difícil por todas partes. Por todas partes están las cosas difíciles. Es todo que está difícil, hermano, todo está difícil. A 85 y 80. Mientras que los compradores pegan el grito al cielo porque estiman que los precios están inalcanzables. Nuestros precios están feos, los precios están feos porque no hay para comprar. Porque los pocos que usted consigue cuando va a comprar, no le dan. Usted saca un presupuesto por ahí a comprar algo y cuando va con menos de lo que usted va a comprar porque está demasiado caro, entonces no se puede. Ninguna lama de casa. Pueden decir, voy al supermercado, antes tú vas con mil pesos y tú traías de cada cosa un poco, pero ahora no te da ni pájaro con huevo, como quien dice, depende del tamaño de la familia. El alto costo de la canasta familiar es uno de los principales problemas del país. No cabe duda de que cuando analizamos los impuestos y la situación económica, evidentemente que hay todo un consenso que dice que el peor impuesto que puede tener una población es la inflación. Y a pesar de que ha habido grandes, no movimientos, sino aumento de salario, ¿verdad? Porque ha habido aumento del salario importante para tratar de paliar un poco ese aumento de los precios. Pues evidentemente sí, ha habido inflación, porque el propio Banco Central habla de que la inflación ha sido un 7%. Pero hay que decir, un poco lo que decíamos hace un rato cuando hablamos de este tema, es que el gobierno ha tratado de tomar medidas, quizás no ha sido la suficiente, ¿verdad que no? Pero ha tratado de tomar medidas importantes para frenar un poco el aumento de los precios, como fue todo el tema de la política monetaria que tomó a tiempo el Banco Central y que de alguna manera frenó ese avance galopante que tenía la inflación, ¿verdad? A expensa del crecimiento económico. También la intervención de hace más de ocho meses, podríamos decir, de los subsidios a los combustibles, ya que se han mantenido frisados los combustibles, a pesar de que también han bajado un poco el precio del petróleo, pero en el momento más crítico de los precios internacionales de petróleo, pues hubo una inyección importante de recursos por parte del Estado para mantener congelados los precios de los combustibles, porque todos sabemos, sobre todo lo que hacemos algunos análisis de correlación entre los precios de los combustibles y la economía en sentido general, de que el traspaso de los costos de los combustibles a los demás productos es prácticamente inmediato. A diferencia quizás de otros fenómenos económicos, cuando se habla del cambio en el petróleo, específicamente de los combustibles, pues los precios de los demás productos los sienten. Hizo facto. Hizo facto. Entonces, quizás sin esas medidas oportunas y sumamente costosas que tuvo el gobierno dominicano, hoy en día estuviéramos hablando de una situación mucho peor. Una situación mucho peor. Y entendemos todos los esfuerzos que está haciendo el Banco Central, a pesar de que el Banco Central congeló la tasa de política monetaria y liberó unos fondos para incentivar un poco la producción y el consumo a través de la construcción. Se espera, se debe esperar que los precios, pues lamentablemente puedan seguir subiendo. Mira, antes de que tú pases con el próximo reportaje que está pendiente, quiero destacar que en esta semana la JP Morgan, que se reunió con el Banco Central, destacó que precisamente el desempeño que ha tenido la economía dominicana ha sido excelente y que por eso existen las condiciones perfectas en la República Dominicana para que siga fluyendo ahora de manera más agresiva la inversión extranjera directa hacia la República Dominicana. Recordar que la JP Morgan pasó pasó el asunto de la calificación de riesgo de la República Dominicana de PP menos a PP. Sí, ya estamos en riesgo país. Exactamente, con riesgo país. Y eso es sumamente importante. Y además señaló que, o recomendó, mejor dicho, al Banco Central que en el espacio de unos 3-4 meses puede disminuir la tasa de interés de 8.5 a 6.5, porque ya, desde el punto de vista de la JP Morgan, las presiones inflacionarias están empezando a ceder. Y hay que señalar que ciertamente el incremento de la tasa de interés de referencia que ha hecho, que ha logrado precisamente que la inversión empiece a ceder y que haya estabilidad macroeconómica y que ha evitado también una depreciación de la moneda, que ha pasado todo lo que usted se ha apreciado. Se ha apreciado, interesante, ¿verdad? Pero que también está afectando el bolsillo de la gente. A mí mismo me ha incrementado un préstamo bancario que yo tengo de mi vivienda que me ha dado en la costilla. Eso mismo está sintiendo todo el mundo. Pero aparte de eso, esa política monetaria afectó de manera muy particular al sector construcción, uno de los principales catalizadores del crecimiento económico. Y yo creo que si ciertamente, cuando el Banco Central evalúe el comportamiento de la economía dominicana, ve que realmente se están desvaneciendo las presiones inflacionarias, las variables endógenas y exógenas que están presionando la inflación, si ya se están desvaneciendo o están mermando o se están estabilizando, yo creo que esa es una iniciativa que el país entero va a agradecer. Sin duda, sin duda. Bueno, aquí quizá una noticia un poco desalentadora, ¿verdad? Porque un problema histórico que tenemos en República Dominicana, todo el mundo sabe que tiene que ver con la energía eléctrica, ¿verdad? Que sube, que baja. Habíamos conseguido cierto nivel de estabilidad en el suministro, pero volvieron los apagones a la capital, lamentablemente, y está afectando a zonas importantes como Gasco, Enasco, y evidentemente que los colmaderos que tienen ahí productos, pues son los más afectados. Veamos la siguiente historia. Pese a que el presidente Luis Abinader anunció en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, que el gobierno que encabeza ha contratado más del 90% de la energía demandada en el país, las tandas de apagones han vuelto a hacerse frecuentes en sectores del Distrito Nacional. El agón es muy largo y con mucha frecuencia, y no entiendo que antes no pasaba eso. ¿Más o menos de cuántas horas? A veces está de cuatro horas. O sea, se ve en la mañana y regresa en la tarde, así. Una situación muy difícil. Se está yendo mucho, porque yo trabajo ahí en la verja 2, y se está yendo mucho para esta zona, sí. ¿Más o menos cuántas horas dura cuando se va? Bueno, ella dura un promedio como de cinco, cuatro horas por ahí. ¿Y es todos los días que se está yendo? Casi todos los días, sí, claro. Es el caso de Gascue, donde moradores y comerciantes afirman que sufren interrupciones casi diarias por seis y hasta ocho horas. Muchas veces son reparaciones entre seis y ocho horas. No ha sido tan frecuente, pero en los últimos meses han estado bastante frecuentes esas supuestas reparaciones. Se está yendo. ¿Con qué frecuencia? Con más frecuencia que ando. ¿Y de más o menos de cuánto tiempo son los apagones? Bueno, hermano, ¿cuándo se va? ¿Dura mucho? Sí, dura mucho. ¿Y las patrías? Bueno, lo que dicen es que hay avería por ahí, pero... Los consultados por EN Televisión afirmaron que las explicaciones que reciben de parte de las autoridades es que los apagones se deben a trabajos de rehabilitación en algunas redes. Sin embargo, estos no creen que sea cierto. Además de las pérdidas que les generan los apagones dañando los alimentos que necesitan refrigeración, los vecinos en Gascue deben pagar una elevada tarifa por un servicio que no reciben. El monto no podría decirte directamente porque quien maneja eso es mi esposa, pero sí ayer me comentó que había ocurrido un incremento en la factura ya nuevamente en este año. Los residentes en Gascue sostuvieron que los avances exhibidos por el jefe de Estado en su alocución más reciente parecen estar ejerciendo el efecto contrario en su sector. Vuelvo a referirme a las encuestas, vuelvo a referirme a las encuestas, miren, temas económicos y voy a numerar unos cuantos de lo que está preocupando a la gente. costo de la vida, carácter familiar, desempleo, energía eléctrica, todo eso, todos esos son componentes económicos. ¿Cuándo a una empresa se le va la luz? Tiene que gastar dinero comprando plantas, hacer combustible y además tiene que pagar la luz cara como quiera. Cuando a una familia se le va la luz tiene que invertir en vela, en lámpara, en inversión, gastar dinero. Entonces, una familia pobre o de clase media baja que se puede dar el lujo de comprar un inversor, que de repente el esposo o la esposa se ha quedado desempleada luego de la pandemia, no ha recuperado, que se le ha incrementado la carácter familiar y que además no tiene energía eléctrica y tiene que gastar en eso. Pero que aparte de eso, el que es chiripero, el que es un trabajador informal, cuando sale a la calle lo atracan y que además, como dice una de las encuestas, ahora la policía es otra de las preocupaciones. Entonces, además de que tiene miedo, se encuentra con que si fue un policía también le tiene miedo. Entonces, eso se llama inseguridad. Y la inseguridad es una variable económica, es social y económica. En consecuencia, yo creo que el gobierno a eso de que de la luz, a eso de el desempleo, a eso de la vergüenza, a todo eso, el gobierno, aparte del logro que ha tenido en el establecimiento de una macroeconomía estable, de lograr un crecimiento económico, de fortalecer las reservas internacionales y de lograr que sectores como el turismo, que sectores como Zona Franca, tengan un desempeño fuera de lo común. Bueno, en este mes, en este mes, se llegó casi a un millón de turistas. Un desempeño impresionante. Pero a la gente no le importa nada de eso. A la gente lo que le interesa es, especialmente al que no puede ir al turismo, a hacer turismo, al que no puede viajar, hay que resolver, al resolver el tema de la castiga en la vida, el problema de los apagones y el problema de la inseguridad. Si no, a pesar, cada vez que el presidente hable y hable de grandes logros en materia económica, mientras la gente esté sufriendo eso, no se lo va a creer, incluso le va a molestar. Como por ejemplo, cuando hizo la comparación del pollo índice. La gente se incomodó. Nada más hay que ver las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente ha sentido la inflación. Y hacerle la comparación, que incluso puede ser verdad, pero la gente lo consideró una burla. Así que, yo diría que, de manera muy particular, el equipo eléctrico, que para mí, contra lo que piensa el presidente, ha sido un verdadero fracaso. Lo que tienen que ponerse a trabajar, el presidente delegó sobre ellos una función de poner, de desarrollar el sistema eléctrico. Fundamental para que un país pueda vivir en paz y fundamental para algún país pueda progresar. Independientemente de eso, independientemente del reconocimiento que le hicieron al administrador de Punta Catalina, ¿verdad? Punta Catalina se habla como uno de los grandes inversiones. Yo creo que se han hecho esfuerzos. Indiscutiblemente queda un camino por recorrer. Es un tema inconcebible que en pleno siglo XXI todavía estemos nosotros peleando con un tema del siglo pasado, el tema de la energía eléctrica. Y evidentemente de que a veces el ciudadano de a pie no entiende mucho tema macroeconómico, ¿verdad que sí? Y al final del día ellos se ven, va en la micro cuánto le cuesta comprar algo, pero quizás a veces de atrás no saben todos los esfuerzos que se hacen para que esas cosas no ocurran, ¿verdad que sí? Pero independientemente si hay un tema pendiente con el tema eléctrico en República Dominicana, eso es un tema así. Se ha mejorado, el tema de Punta Catalina ha sido importante, ojalá hubiera otra Punta Catalina. Lo que pasa, Eduardo, es que bueno, Punta Catalina, qué bueno que la están administrando bien. Pero el detalle es que Punta Catalina ya existe, lo que hay que seguir administrando bien. Por eso no hay que saludarlo. Lo que hay que criticar es que hace tiempo debieron de haberse creado las condiciones para que entraran más megas acorde a las necesidades que tiene la economía dominicana por dos razones. Porque primero, hay un crecimiento demográfico y eso implica más energía. Y segundo, hay un crecimiento económico que también impulsa a el consumo de energía. Entonces, hay que hacer un estudio, debe de tener un estudio el equipo eléctrico para saber qué cantidad de generación de megavatios tiene que entrar cada año para mantener la demanda que va subiendo. Eso es todo. Vamos a la pausa.